a yo no hay un muchacho no sé, no sé, no sé, no sé, no sé me voy a gritar bueno, chau bueno, estamos aquí, sigamos con mis aventuras ya ya venga, venga venga, venga venga, venga son muy buenas y muy bonitas pero el perro muy bien, vamos a ir a mi guarida venga, mi guarida está aquí ay esta es mi guarida allá allá es donde yo estaba en ese techo y ahora estoy en otro techo aquí es mi guarida secreta como pueden ver tengo casas casas muy bien, muy bien dejamos los casas para por el perro el perro que busca el gato por el gato está escondido en el tejado pero mi gato vealo ahí, vealo vea esa cosita blanca que se ve ahí es mi gato y se está escondiendo del perro el perro lo anda buscando no sé por qué pero lo anda buscando muy bien muy bien, sigamos con mis aventuras aventuras de tripkins estoy en un tejado aquí es mi primer beso mi primer beso muy bien, muy bien gracias y el gato todavía sigue escondido y el gato todavía sigue escondido